Let's go a motherfuckable Ya le gustan los bochos reales Los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el toc toc toc, yo te lo azotó Vámonos en mi motor, voy a mollo loco Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me la asoma, eso ni me da como Y esta noche quiero que se pique con todo Tu voz está conmigo, no hace coro con lodo Que te la matraca, me dice que la enamora Y cuando está sola, me llama, ¿qué le pasa? Es mi titán, es una curraca que le gusta el plan plan Hoy se chicha la maquilla porque quiere chingar Lo que pasa es que esta noche no puede salir mal Y quiero que esa gata no lo muera Vete abajo, rompe mal Quiero que esa gata no lo muera Y que siempre adrenalina Tanto un titán, se activan efectivos policiales La guacha butaquían siempre hasta que se sale A ellos les gustan los guachos reales Los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el toc toc toc, yo te lo azotó Vámonos a mi moto y voy a llamar a los locos Muévame el toc 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 Muévame el toc toc toc